Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video no quiero enseñarles maquillaje, no quiero enseñarles nada, quiero hablar con ustedes. Sí voy a aprovechar que tengo el maquillaje y no les voy a negar que me gustó como me quedo. Bueno, hace ocho días exactamente estuve en un retiro, en un retiro, eso fue viernes, sábado y domingo. Y estuve en un retiro porque muchos ya saben que yo soy cristiana. Ah, bueno, pues para los que están nuevos en este canal y apenas están viendo por primera vez este video, un video de este canal, mi nombre es Diana y soy cristiana. Entonces estuve en el retiro, yo estoy ubicada en Pereira, Pereira, Colombia. Viajé a Cali, es antes de llegar a Cali. Fue un tiempo muy especial, fue un tiempo muy bonito, un tiempo muy edificante, un tiempo donde también te confrontas con lo que tú crees que es para ti Dios y con lo que tú crees que sientes por él. Y bueno, muchas cosas más, muchos temores, vacíos y miedos que uno tiene también son confrontados allí. Porque cada tema, porque es un tema, además de un retiro, es un seminario, no son seminarios, es un congreso, donde a ti te dan temas específicos que van a tratar tu vida de una manera especial. Es lo que nosotros conocemos como teoterapia o la terapia de Dios para nuestras vidas. Pero no es que la persona se paró allí y nos habló, bla, 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 no. Son basados en la palabra de Dios, o sea, en la Biblia. Y luego de reflexionar en tantas cosas que yo allí experimenté, confronté, sentí, viví, reflexioné, bueno, ya les dije reflexionar, tantas cosas que por mi mente pasaron, yo dije, no sé si para ti que me estás viendo, sea bueno, sea malo, que yo publique este video en un canal donde solamente es maquillaje, uñas, compras, etcétera, etcétera. No sé si sea lo mejor, pero yo lo quiero hacer y lo quería hacer hoy. Y quiero compartirles, solo quiero compartirles, aparte de las cosas que aprendí allí, que son de verdad experiencias bonitas, como aprender que yo soy hija de Dios y que donde yo vaya soy luz. Y no solamente yo puedo serlo, tú también puedes serlo. Y que Dios no está lejos, Dios está aquí con nosotros y está dentro de mi corazón, vive en mí. Es la diferencia que yo encuentro cuando a mí me dicen, o yo le pregunto a alguien, ¿Usted cree en Dios? Tal vez mucha gente me va a decir, sí, yo creo en Dios. Pero, ¿cuál es la diferencia? A que yo creo en Dios y le creo a Dios. Creo en su palabra y creo en sus promesas. Porque Él diariamente nos promete, nos da promesas, nos da la vida, nos da todo esto que vemos. Entonces yo hoy quiero, de alguna manera quiero acercarme a cada uno de ustedes y decirles que analicemos nuestra vida. ¿Qué es aquello que me frena para yo acercarme a Dios? ¿Cuáles son esas barreras que yo he puesto? En el Congreso los llamamos los becerros de oro. Esos becerros son esas cosas que nos apartan del camino del Señor. Y el camino del Señor no es religiosidad, no es ir, ah, que es que entonces yo debo de dejar de ver películas, que debo de dejar de escuchar música. No, eso no son los caminos del Señor. El Señor lo que quiere es que tengamos una vida feliz, una vida con propósito, una vida de bendición. Y mira, cuando uno reconoce a Dios y a Jesús dentro de su vida, dentro de su corazón, lo demás viene por añadidura. Tú vas cambiando tu estilo de vida, tú vas cambiando tu manera de pensar, de decir las cosas. Y no es que no vayas a volver a cometer o a fallar, a cometer errores. Claro, uno es humano y uno lo hace. Pero, tiene la certeza de que así tú cometas el error, tú puedes ir y hablar con Dios y decirle, yo cometí este error, yo soy débil, es que soy de carne y hueso, perdóname. Y, obviamente, no tiene que ser algo, ah, entonces es que, como quien dice, el que peca y reza en pata, ¿no? Porque es que si usted comete el error y usted de corazón va y le dice al Señor, mire, yo lo cometí, ayúdeme, yo solo, yo sola o yo solo no soy capaz de salir de este error, de este, de este, no sé, de lo que, de lo que usted considere error, de lo que usted considere pecado. Yo solo no soy capaz de salir de eso, ayúdeme. Pero yo vuelvo y le digo, y vuelvo y lo cometo, y eso se me vuelve recurrente. No, eso ya es otra cosa. Lo que yo le quiero decir es que, unidos con Dios, de la mano de Dios, podemos vencer todos esos miedos, todas esas barreras, todos esos becerros de oro que tenemos. Esos becerros de oro son todas aquellas cosas que preferimos a buscar de Dios. Entonces, a mí me gusta el maquillaje, sí, y me gustan los productos que recibo, sí, pero si en algún momento en mi corazón yo siento el anhelo y el deseo de decir, no, hasta aquí llegué, yo no puedo, quiero dedicarme a otras cosas, quiero dedicarme a las cosas de Dios, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque he entendido, y yo quiero también invitarlos a que vean un video en otro canal que tengo, que se llama Fusionados, donde doy mi testimonio. Pero bueno, ya me enredé mucho. Yo lo que quería compartirles es, quisiéramos una oración. Quiero invitarles a hacer una oración para acercarnos al Señor, donde cada uno de nosotros, si la hace de corazón, sintiendo lo que les voy a hacer, les voy a acompañar, o que me acompañen más bien ustedes a mí, recibamos al Señor en nuestro corazón, al Señor Jesucristo, a ese que uno ve que murió en la cruz, que se llenó de sangre, que pobrecito. Ese pobrecito nos salva la vida todos los días. Y si usted está de acuerdo conmigo, si usted se pone de acuerdo conmigo, más que conmigo, si usted en su corazón siente, yo quiero hacer esa oración, le invito a que la hagamos juntos. Por eso yo no podía, o sea, yo pensé, lo hago, no lo hago, hago este video, no lo hago. Lo pongo, no lo pongo, porque es que en un canal donde usted va a ver maquillaje, ¿por qué va a haber esto? ¿Por qué sí y por qué no? Díganmelo. ¿Cuántas personas de pronto en estos momentos necesitan esto, un impulso para acercarse a Dios? Déjeme decirle que Dios no está lejos. Dios está donde usted lo necesita en estos momentos, que es en su vida y en su corazón. Y con esta pequeña oración nos vamos a apropiar de eso, de que Dios nos quiere, nos ama, quiere para nosotros una vida con propósito. Y eso es lo que quiero compartirles, eso es lo que quiero que quede de mensaje en este video. Entonces, para los que quieran, les invito a que cerremos los ojos y simplemente se dejen guiar por mi voz. Señor de los cielos, yo te doy gracias, Padre amado, porque primero pues me diste la fuerza para poder hacer este video y poder compartir esta experiencia. Es muy difícil, digamos que hablar a una cámara y es muy difícil uno poder expresar en poco tiempo tantas bendiciones que tú nos das. Pero yo quiero, a través de esta oración, Señor, que bendigas las personas, la vida de las personas que en estos momentos están viendo este video. Que de corazón aquellas personas que quieren hacer esta oración y acompañarme lo hagan. Y que tú les permitas experimentar esa vida de bendición así como lo has hecho conmigo. Señor, dile allí donde tú estás entonces. Señor, yo te necesito. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Te pido que entres en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Yo te abro las puertas de mi corazón porque yo necesito de ti. Tú más que nadie sabes mi necesidad, mi deseo, mi anhelo, la situación por la cual estoy pasando en estos momentos y yo quiero cambiar todas esas situaciones difíciles en mi vida. Reconozco que tú moriste por mí, por mis pecados y yo te pido que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo sé que tú estás dentro de mí. Así te siento. Y de ahora en adelante soy una persona nueva. Y te doy gracias por ello. Amén. Tal vez usted hizo la oración así. Tal vez no le salieron las palabras. No sé qué situación está pasando usted en estos momentos. No sé después de esta oración qué está haciendo. Lo único que yo le digo es que Dios tiene grandes cosas para su vida y que yo no podía desaprovechar este momento, ni este canal, ni esta oportunidad para decirle que Dios le ama y le está esperando. No fue fácil. Más de un momento tuve que parar porque se me quebranta la voz. Pero es el propósito que el Señor tiene para tu vida. Para mi vida. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias si llegaste hasta el final del video. Y déjame en la cajita de inform... Bueno, en un mensaje más bien. Déjame saber si de alguna manera esto ha llegado a tu corazón y compártelo para que muchas otras personas conozcan de Cristo y conozcan a Dios como el Señor y Salvador que es. Un abrazo grande y mil y mil gracias por estar acá.